La hojarasca, Gabriel García Márquez, capítulo 5 Hay un minuto en que se agota la siesta. Hasta la secreta, recóndita, minúscula actividad de los insectos cesa en ese instante preciso. El curso de la naturaleza se detiene, la creación tambalea, el borde del caos y las mujeres se incorporan, babeando con la flor de la almohada bordada en la mejilla, sofocadas por la temperatura y el rencor, y piensan, todavía es miércoles en Macondo, y entonces vuelven a acurrucarse en el rincón, empalman el sueño con la realidad y se ponen de acuerdo para tejer el cuchicheo como si fuera una inmensa sábana de hilo elaborada en común por todas las mujeres del pueblo. Si el tiempo de adentro tuviera el mismo ritmo del de afuera, ahora estaríamos a pleno sol, con el ataúd en la mitad de la calle. Afuera sería más tarde, sería de noche. Sería una pesada noche de septiembre con luna y mujeres sentadas en los patios, conversando bajo la claridad verde, y en la calle nosotros, los tres renegados, a pleno sol de este septiembre sediento. Nadie impedirá la ceremonia. Esperé que el alcalde fuera inflexible en su determinación de oponerse a ella y que pudiéramos retornar a la casa, el niño a la escuela y mi padre a sus suecos, a su aguamanil debajo de la cabeza chorreando de agua fresca y al lado izquierdo de su jarro con limonada helada. Pero ahora es diferente. Mi padre ha sido otra vez lo suficientemente persuasivo para imponer su punto de vista por encima de lo que yo creía al principio, una irrevocable determinación del alcalde. Afuera está el pueblo en ebullición, entregado a la labor de un largo, uniforme y despiadado cuchicheo, y la calle limpia, sin una sombra en el polvo limpio y virgen desde que el último viento barrió la huella del último buey. Y es un pueblo sin nadie, con las casas cerradas, en cuyos cuartos no se oye nada más que el sordo hervideo de las palabras pronunciadas de mal corazón. Y en el cuarto el niño sentado, tieso, mirándose los zapatos, tiene un ojo para la lámpara y otro para los periódicos y otro para los zapatos, y finalmente dos para el ahorcado. Para su lengua mordida, para sus vidriosos ojos de perro, ahora sin codicia, de perro sin apetito, muerto. El niño lo mira, piensa en el ahorcado que está puesto de largo debajo de las tablas, hace además un triste, y entonces todo se transforma. Sale un taburete a la puerta de la peluquería y detrás el altarcillo con el espejo, los polvos y el agua de olor. La mano se vuelve pecosa y grande, deja de ser la mano de mi hijo, se transforma en una mano grande y diestra que fríamente, con calculada parsimonia, empieza a amolar la navaja mientras el oído oye el zumbido metálico de la hoja templada. Y la cabeza piensa, Hoy vendrán más temprano porque es miércoles en Macondo, y entonces llegan, se recuestan en los asientos a la sombra y contra la frescura del quicio, torvos, estrábicos, cruzadas las piernas, las manos entrelazadas sobre las rodillas, mordiendo los cabos de tabaco, mirando, hablando de lo mismo, viendo frente a ellos la ventana cerrada, la casa silenciosa con la señora Rebeca por dentro. Ella también olvidó algo, olvidó desconectar el ventilador y transita por los cuartos de ventanas alambradas, nerviosa, exaltada, revolviendo los cachivaches de su estéril y atormentada viudez, para estar convencida hasta con el sentido del tacto de que no habrá muerto antes de que llegue la hora del entierro. Ella está abriendo y cerrando las puertas de sus cuartos, aguardando a que el reloj patriarcal se incorpore de la siesta y le agasaje los sentidos con la campanada de las tres. Todo esto mientras concluye la demanda el niño y vuelve a ponerse duro, recto, sin demorar siquiera la mitad del tiempo que una mujer necesita para la última puntada en la máquina y levantar la cabeza llena de rizadores. Antes de que el niño vuelva a quedarse recto, pensativo, la mujer ha rodado la máquina hasta el ángulo del corredor y los hombres han mordido dos veces los tabacos. Mientras observan una ida y vuelta completa de la navaja en la penca, y Águeda, la tullida, hace un último esfuerzo por despegar las muertas rodillas y la señora Rebeca da una nueva vuelta a la cerradura y piensa, miércoles en Macondo, buen día para enterrar al diablo. Pero entonces el niño vuelve a moverse y hay una nueva transformación en el tiempo. Mientras se mueva algo, puede saberse que el tiempo ha transcurrido. Antes no. Antes de que algo se mueva es el tiempo eterno, el sudor, la camisa babeando sobre el pellejo y el muerto insobornable y helado detrás de su lengua mordida. Por eso no transcurre el tiempo para el ahorcado. Porque aunque la mano del niño se mueva, él no lo sabe, y mientras el muerto lo ignora porque el niño continúa moviendo la mano, Águeda debe de haber corrido una nueva cuenta en el rosario. La señora Rebeca, tendida en la silla plegadiza, está perpleja viendo que el reloj permanece fijo al borde del minuto inminente, y Águeda ha tenido tiempo, aunque en el reloj de la señora Rebeca no haya transcurrido el segundo, de pasar una nueva cuenta en el rosario y pensar, esto haría si pudiera ir hasta donde el padre Ángel. Luego, la mano del niño desciende y la navaja aprovecha el movimiento en la penca y uno de los hombres, sentados en la frescura del quicio, dice, deben ser como las tres y media, ¿no es cierto? Entonces la mano se detiene, otra vez el reloj muerto a la orilla del minuto siguiente, otra vez la navaja detenida en el espacio de su propio acero, y Águeda, esperando aún el nuevo movimiento de la mano para estirar las piernas e irrumpir en la sacristía con los brazos abiertos, otra vez las rodillas dinámicas, diciendo, padre, padre. Y el padre Ángel, postrado en la quietud del niño, pasando la lengua por los labios para sentir el viscoso sabor de la pesadilla de albóndiga, viendo a Águeda, diría entonces, esto debe ser un milagro sin duda. Y luego, revolcándose otra vez en el sopor de la siesta, gimoteando en la modorra sudorosa y babeante de todos modos Águeda, estas no son horas para decirles misa a las ánimas del purgatorio. Pero el nuevo movimiento se frustra. Mi padre entra a la habitación y los dos tiempos se reconcilian, las dos mitades ajustan, se consolidan, y el reloj de la señora Rebeca cae en la cuenta de que ha estado confundido entre la parsimonia del niño y la impaciencia de la viuda. Y entonces bosteza, ofuscado, se zambulle en la prodigiosa quietud del momento, y sale después chorreante de tiempo líquido, de tiempo exacto y rectificado, y se inclina hacia adelante, dice con ceremoniosa dignidad, son las dos y cuarenta y siete minutos exactamente. Y mi padre, que sin saberlo ha roto la parálisis del instante, dice, está en las nebulosas, hija. Y yo digo, ¿cree usted que pueda pasar algo? Y él, sudoroso, sonriente, por lo menos estoy seguro de que en muchas casas se quemará el arroz y se derramará la leche. Ahora el ataúd está cerrado, pero yo recuerdo la cara del muerto. La he retenido con tanta precisión que si miro hacia la pared veo los ojos abiertos, las mejillas estiradas y grises como la tierra húmeda, la lengua mordida a un lado de la boca. Esto me produce una ardorosa sensación de intranquilidad. Tal vez el pantalón no deje de apretarme nunca a un lado de la pierna. Mi abuelo se ha sentado junto a mi madre. Cuando regresó del cuarto vecino, rodó la silla y ahora me pertenece aquí. Sentado junto a ella, sin decir nada, la barba apoyada en el bastón y estirada hacia adelante, la pierna coja. Mi abuelo espera. Mi madre, como él, espera. Los hombres que han dejado de fumar en la cama y permanecen quietos, ordenados, sin mirar el ataúd, ellos también esperan. Si me vendaran los ojos y me cogieran de la mano y me dieran veinte vueltas por el pueblo y me volvieran a traer a este cuarto, lo reconocería por el olor. No olvidaré nunca que esta pieza huele a desperdicios, a baúles amontonados, con todo y que solo he visto un baúl en el que podríamos escondernos Abraham y yo, y aún sobraría espacio para Tobías. Yo conozco los cuartos por el olor. El año pasado, Ada me había sentado en sus piernas. Yo tenía los ojos cerrados y la veía a través de las pestañas. La veía oscura, como si no fuera una mujer, sino apenas un rostro que me miraba y se mecía y balaba como la oveja. Estaba quedándome verdaderamente dormido cuando sentí el olor. No hay en la casa un olor que yo no reconozca. Cuando me dejan solo en el corredor, cierro los ojos, estiro los brazos y camino. Pienso, cuando sienta un olor a Ronald canfaurado, estaré en la pieza de mi abuela. Sigo caminando con los ojos cerrados y los brazos extendidos, pienso. Ahora pasé por el cuarto de mi madre porque huele a barajas nuevas. Después, olerá a alquitrán y a bolitas de naftalina. Sigo caminando y siento el olor a barajas nuevas en el preciso instante en que oigo la voz de mi madre cantando en el cuarto. Entonces siento el olor a alquitrán y a bolitas de naftalina. Pienso, ahora seguirá oliendo a bolitas de naftalina. Entonces doblaré hacia la izquierda del olor y sentiré el otro olor a género blanco y ventana cerrada. Allí me detendré. Luego, cuando camino tres pasos, siento el olor nuevo y me quedo quieto. Con los ojos cerrados y los brazos extendidos, oigo la voz de Ada gritando, niño, ya estás caminando con los ojos cerrados. Esa noche, cuando empezaba a dormirme, sentí un olor que no existe en ninguno de los cuartos de la casa. Era un olor fuerte y tibio, como si hubieran puesto a remecer un jazminero. Abrí los ojos, olfateando el aire grueso y cargado. Dije, ¿lo sientes? Ada estaba mirándome, pero cuando le hablé, cerró los ojos y miró hacia el otro lado. Yo volví a decirle, ¿lo sientes? Parece como si hubiera jazmines en alguna parte. Entonces ella dijo, es el olor de los jazmines que estuvieron hasta hace nueve años contra el muro. Yo me senté en sus piernas, pero ahora no hay jazmines, dije. Y ella dijo, ahora no, pero hace nueve años, cuando tú naciste, había una mata de jazmines contra la pared del patio. De noche hacía calor y olía lo mismo que ahora. Yo me recliné en su hombro, le miraba la boca mientras hablaba, pero eso fue antes de que yo naciera, dije. Y ella dijo, fue que en ese tiempo hubo un gran invierno y fue necesario limpiar el jardín. El olor seguía allí, tibio, casi palpable, meneando los otros olores de la noche. Yo le dije a Ada, quiero que me digas eso. Y ella aguardó silencio un instante, miró después hacia el muro blanco de Cali con luna y dijo, cuando estés grande sabrás que el jazmine es una flor que sale. Yo no entendí, pero sentí un extraño estremecimiento, como si me hubiera tocado una persona. Dije, bueno. Y ella dijo, con los jazmines sucede lo mismo que con las personas que salen a vagar de noche después de muertas. Yo me quedé recostado contra su hombro sin decir nada. Estaba pensando en otras cosas, en el asiento de la cocina en cuyo fondo roto mi abuelo pone a secar los zapatos cuando llueve. Yo sabía desde entonces que en la cocina hay un muerto que todas las noches se sienta sin quitarse el sombrero a contemplar las cenizas del fogón apagado. Al cabo de un instante dije, eso debe ser como el muerto que se sienta en la cocina. Ada me miró, abrió los ojos y dijo, ¿cuál muerto? Y yo le dije, el que todas las noches está en el asiento donde mi abuelo pone a secar los zapatos. Y ella dijo, allí no hay ningún muerto. El asiento está junto al fogón porque ya no sirve para otra cosa que para secar zapatos. Eso fue el año pasado. Ahora es distinto. Ahora he visto un cadáver y me basta con cerrar los ojos para seguir viéndolo adentro, en la oscuridad de los ojos. Voy a decir a mi madre, pero ella ha empezado a conversar con mi abuelo. ¿Cree usted que pueda pasar algo? Dice, en mi abuelo levantando la barba del bastón, moviendo la cabeza. Por lo menos estoy seguro de que en muchas casas se quemará el arroz y se derramará la leche.